y tres filas más, una, dos, y tres para este, le ponemos esto y lo apretamos, bien, un poquito por aquí primero, otro poquito por aquí después, y así, hasta que quede perfectamente cerrado bueno, ahora, seguimos las instrucciones dice, que le ponga las pegatinas o venga, pues le ponemos las pegatinas a ver como van está un poco, regulero a ver que estaba aquí, vale pues venga a ver porque no sale esto ahora venga una va aquí bien la otra va aquí bien luego otra va la otra la rueda fue muy bien una rueda está más chulo verdecito otra rueda otra rueda otra rueda otra rueda otra rueda y por último vamos vamos a ver entonces queda aquí pegadillo ahí bien y otra bueno ahora trae esto también un par de cajitas como esto y esto y hay que montarla doblamos 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 y ahora aquí levantamos esto aquí esto aquí esto va aquí y esto para cerrar bueno ya tenemos una cajita montada y la otra doblar 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 y ahora así así muy bien no un robot un robot hay que ponerle unas cosillas ¿dónde está el madrid? está en todos lados mira las fotos está en todo el madrid madrid en cuenca en facebook está todo está todo sí pero claro claro todo está todo en todo ¡Mmm!